Bien, vamos bien Muy bien, ya tenemos carga de 4.50 Vamos, eso es Muy bien, 32 kilómetros por hora más o menos Esta simulación 5 segundos Vamos a aumentar una marcha en su bicicleta Ok, 2, 1 Ok, vamos ahí a aumentar una marcha en su bicicleta Ok, vamos Para arriba de 4.50 Eso 4.60, 4.75 lo más Muy bien Eso Ese es el ritmo Muy bien, Pau Muy bien Y le recuerdo nada más Cuando ya se termine su prueba Pon el plato pequeño primero Ustedes pueden aguantar más, vamos ¡Suscríbete al canal! Pau Tchau Tchau Gracias por ver el video.